¡Gracias a Gregory! ¡Gracias a Gregory! Ahí lo tienen, están recogiendo el vehículo, ahí está, pero permanecen dos carriles bloqueados. Esto es 826 con la US27 a la altura de Okichobi Road. Así que ya lo saben, si usted va a tomar esa ruta, pues mejor tome previsiones y busque una ruta alterna. Vamos a continuar con la lectura de algunos titulares que interrumpimos para nuestro segmento de conversación y lo ponemos en pantalla. Vamos con el 2001. El 2001 dice, Claudio Claudica y Falcón a punto de tirar la toalla. Y nosotros estamos tratando de conversar con Eduardo Semtei, quien forma parte de la Agrupación Política Avanzada Progresista, para que nos diga qué va a pasar con la candidatura de Henry Falcón. Fermín considera que no hay condiciones para ser candidato presidencial unitario en los comicios del 22A. Además, el exgobernador de Lara anunció que aún evalúa su decisión y la Asamblea Nacional rechazó las megaelecciones para mochar su periodo. Pero en el Consejo Nacional, no lo suba, no lo suba, al contrario, quédese ahí porque en el Consejo Nacional Electoral no todo son cañaverales y rosas, no todo es aguacolonia, no Tibisay se tembochinchó al personal y vamos a ver qué trae el 2001 en ese sentido. Empleados del CNE tienen exigencias irreversibles. Ayer salieron en protesta para lograr un mejor salario. Un buen operador político que tenga acceso al sindicato o el Consejo Nacional Electoral puede parar esas elecciones fraudulentas. Porque si el Consejo Nacional Electoral, que es el organismo donde se invierte todo el billete para robarse la democracia venezolana, no le paga bien a sus empleados, seguimos revisando. Reportan apagón en al menos 11 entidades. Carabobo, Aragua, Varinas, Lara, Mérida, Táchira, Trujillo, Falcón, Portuguesa, Yaracuy y Zulia quedaron a oscuras por horas. Bueno, a mí me reportan en este momento que Táchira todavía está sin luz, sin servicio eléctrico. Si usted nos está viendo en alguna otra de estas entidades que hemos mencionado, a través de nuestro usuario en las redes sociales, arroba de BTV Miami, reporte, lo seguimos revisando. Le ponen la piedra al Petro en el exterior. Esto está bien interesante, porque Estados Unidos alerta que las empresas y los particulares gringos no pueden meterse en ese negocio. Pero en Suiza dicen que esto es una estafa, es decir, lo han llamado por su nombre. Seguimos revisando. Un clamor por la vida. Esto lo conversábamos más temprano. De hecho, si ustedes ven a la derecha de sus pantallas, a la derecha de la fotografía, está el cartel que más temprano leíamos. Queremos vivir, alza tu voz, 14 años trasplantada, mi riñón, mi vida, sin medicinas, me muero. Y es que una nutrida representación de los pacientes trasplantados se apostó a las puertas del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Allí denunciaron la escasez de medicamentos que comprometen la salud de decenas de miles de enfermos y exigieron pronta respuesta a este drama. Subimos, subimos un poco y vemos que la viveza criolla muestra su peor cara. Es un trabajo que presenta el Diario 2001 en su edición de este viernes. Vamos ahora, ¿con qué periódico nos vamos? Vamos a colocarlo en pantalla y es el Últimas Noticias. Ah, no, este es el periódico de Aragua. Este es el periódico de Aragua y se apagó un afecto a varios estados. A través de algunas redes sociales se conoció la interrupción que fue ocasionada por una... Ay, a este periódico le van a caer encima. Está diciendo cuál es la causa del apagón. Por una avería en la línea 765 KB Arenosa y Yaracuy. Bueno, esa avería puede haber sido producto de un sabotaje, Monta Domínguez. Miguana, no sé, el bigote de Maduro que cayó ahí, produjo un cortocircuito, la pañoleta de Cilia, se le cayó un poquito de droga al otro que te conté. No sé. Veamos. Entre las regiones afectadas se encuentran Zulia, Mérida, Tachira, Lara, Portuguesa, Falcón, Yaracuy, Carabobo, Trujillo, Varina y Aragua, y como decía que el comercial y la colonia Tobán. Asamblea rechaza recorte de mandato. Por medio de un comunicado, la Junta Directiva del Parlamento aseguró que con la decisión de adelantar las elecciones, el presidente Nicolás Maduro pretende evadir el control de la administración pública. Más abajo, Santos pidió apoyo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para abordar migración venezolana, y las autoridades inauguraron Filven 2018 en Maracay. Pan y Circo, me dicen que tenemos información del tránsito, si es tan amable, señor director, gracias. Ahí tenemos vehículo con problemas mecánicos, esto es en el Condado Miami-Dade, y es justamente en la 826 a la altura de la 47 Avenida del Noroeste. El carril de la izquierda está obstruido. Ahí lo tienen ustedes en pantalla de EBTV. Continuamos revisando la prensa, y ahora colocamos para ustedes otro periódico, y es el país de España. Y dice que el Partido Popular y el PSOE, Partido Socialista Obrero Español, se ven desbordados por la polémica sobre la censura. Robles rectifica tras apoyar la retirada de la obra de Arco, y para Méndez de Vigo el gobierno no tuvo nada que ver. Felipe, espero que esto nunca te ocurra a ti, esto es a los 37 años del asalto del Congreso. Ahí tienen, abajo, abajo y a la izquierda, los venezolanos se acuestan con hambre. La mayoría de los venezolanos se acuestan hambrientos, según una encuesta. Su dieta es cada vez más pobre en hierro, y en un 64,3% han perdido su peso durante el año 2017. Esa es la información que trae para ustedes el país de España. Aún nos quedan algunos periódicos internacionales por revisar. También quiero que detallemos lo que trae hoy el nuevo Gerard sobre el caso de la masacre de Parkland. No se vayan, esto es La Mañana de FTV.